Esto lo que dice ATE no es nuevo, es una, digamos, una toma de información que nosotros hemos brindado a los medios, al personal del hospital, a la gente, o sea que no es nada nuevo. Que puede ser que esté un poco exagerado en algunos aspectos, no lo voy a cuestionar, pero puede ser. No es el número de habitación que dicen, es mucho menos. En realidad el hospital, esto lo hemos comunicado en su momento y lo seguiríamos diciendo, porque no ocultamos absolutamente nada. La red de cañería del hospital, según un relevamiento que hicieron ingenieros del polo petroquímico, está obsoleta, o está entrando en la fase final, donde hay que empezar a trabajar en reemplazar esta cañería. Respecto de los baños clausurados, los baños clausurados están en el pasillo 5, en el pasillo 6 y en el pasillo 2. ¿Por qué se clausuraron los baños? Esa es la problemática. Los baños se han reparado y inmediatamente luego de la reparación o al poco tiempo, la gente sustrae los materiales de bronce, los flotantes, entonces se genera una gran pérdida de agua que hay que cerrarlos, porque si no no se puede por la cantidad de agua que se pierde. Eso es lo que ha pasado. La idea es dejar algunos abiertos. Este debe ser el lugar, y lo digo siempre, el lugar público con mayor cantidad de baños de la ciudad. Esta reducción no significa que la gente no tiene posibilidades de ir al baño, esto queda bien claro que es así. Lo que vamos a hacer es dejar un número reducido de baños, que sea adecuado, pero no la cantidad que hay actualmente, y vamos a ir habilitándolos de acuerdo a la situación de cada uno. Esa es la idea, con gente cuidando adentro, porque si no se arregla y se rompe constantemente. Los recursos económicos y el tiempo no alcanzan a veces para reparar todo lo que se produce. Así que sí, nosotros reconocemos que hay problemas de este tipo y que tratamos de solucionarlo de la mejor manera posible. Pero ya les digo, esto que dice la gente que hace este comunicado, nosotros lo hemos dicho con mucha anticipación, o sea que no hay nada nuevo en lo que ellos dicen.